Hola amigos, bienvenidos a este es su programa El Poder del Ken. En esta serie de videos compartiré con ustedes series de datos importantes y vitales que ayudarán a que su nivel de Ken por sus destrezas y conocimiento mejoren cada día. Acompáñenos y vamos a trabajar duro por nuestro arte. Bien, en este momento les explicaré qué significa un dato vital y un dato superior. Vamos a ir explicando gradualmente los términos que vamos a utilizar. Una de las barreras que impide que nuestro progreso dentro del arte se desarrolle normalmente es las palabras malentendidas. Al tener nosotros palabras malentendidas o no comprendidas, afectamos nuestro intelecto, de tal manera que eso impide que nosotros podamos subir. Una palabra malentendida es como una barrera que impide que yo suba. Entonces, al aclararla hace que este camino sea más rápido y más fácil. Entonces, acompáñenme y vamos a descubrir qué es un dato vital y qué es un dato superior. Bueno, pues imagínense esto. Tenemos un conocimiento, imagínense como gotitas de agua. En un mar de información, ¿ok? Todo este conocimiento es el que nos transmitieron nuestros padres, la universidad, el colegio, la escuela, los amigos, familiares, ¿ok? Entonces, con estos datos, hay datos que son de vital importancia, vital, que nos ayudan a nuestra supervivencia, como el alimentarnos, como que tienes que comer tres veces al día, como que tienes que beber agua. Eso es un dato vital que ayuda a que nuestro cuerpo se mantenga en un funcionamiento óptimo. Pero tenemos dos datos que son superiores. Estos datos superiores son los que hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso en cualquier actividad de la vida. Cuando yo puedo aplicar un dato superior, como por ejemplo, el arte del tiempo es de un arte marcial que desarrolla la velocidad de potencial humano y las destrezas humanas a un nivel extremadamente alto. Eso es un dato superior. Un dato vital es, como les decía, poder comer, poder alimentarnos, poder respirar, es un dato vital. Muchos datos vitales ya vienen dentro de nosotros, que no somos conscientes de esto. Pero el dato superior es el dato que lo adquirimos a través del estudio, el reconocimiento de la práctica, ¿ok? Entonces, como tal, vamos a compartir con ustedes estos dos tipos de datos. Uno que es vital y uno que es superior. Entonces, vamos a comenzar a trabajar esa serie de datos. En cada serie de, en cada video, compartiré con ustedes datos vitales y datos superiores. Entonces, yo les seguiré diciendo cuál es un dato vital y cuál es un dato superior. Ok, hemos visto lo que es un dato vital y un dato superior. Pero hay algo que nos falta, que es el tema medular de esta serie. Primero, datos que son... Datos arbitrarios. Por definición, quiere decir datos que son en contra de algo. A través de mi observación y mi experiencia dentro de este arte, he podido ver e identificar cuál es uno de los datos arbitrarios, que hace que nuestro arte se estanque y no podamos crecer. Ok, no sé si sucede esto en su país, pero en mi país sucede muy frecuentemente. Que utilizamos el dato más arbitrario que existe dentro del campo, lo llamamos técnica. La técnica de defensa personal. Porque juzgamos y evaluamos un campoísta porque si pega más duro, porque si pega más rápido, porque si se ve bonito, si se ve feo. Ok. Y en base a eso, no hacemos un criterio de evaluación. Muchas veces negativo, más que positivo o proactivo. Entonces, nuestro propósito es eliminar este dato arbitrario dentro de la enseñanza de las artes marciales. Y en este caso, del campo. Ok. No es que no vamos a enseñar una técnica, pero simplemente es un compartido de la técnica. Ok. Cada persona es buena en su técnica, cada uno es el mejor en su arte. Cada uno de nosotros somos los mejores dentro de su arte. No hay nadie mejor o peor. Ok. Lo único que buscamos es ser mejores para nosotros mismos. No necesitamos demostrarle nada a nadie, ni que yo sea más fuerte, ni que yo sea más rápido. Simplemente necesitamos poder utilizar esto, que este dato, que esta técnica, de lo que es un dato arbitrario, se convierta en un dato superior, en su aplicación. más que de que se vea bonito en su forma, más en su aplicación. Ok. Porque si funciona en la calle, quiere decir que la técnica es buena. No importa si se ve bonita o fea, lo importante es que a veces funcione. Si sobrevivo a una confrontación real, esa es una técnica que pasó de ser arbitraria a ser superior. No porque se vea más bonito, como les digo, más fuerte, sino porque simplemente funciona. Entonces vamos a basarnos solo en la parte funcional de la técnica. No hay nada más. Ok. Entonces, se los comparto, porque nuestra intención es que ustedes mejoren. Y porque la verdad siempre triunfa. Gracias. Bueno amigos, ¿y cuál es la pregunta de Corjón? ¿Por qué no mejoro en el arte? ¿Por qué me estanqué? ¿Por qué no sigo creciendo? ¿Por qué mi habilidad no ha aumentado? ¿Tengo un método de estudio? ¿Tengo estrategias de entrenamiento? ¿Tengo pedagogía para enseñar o tiene mi profesor pedagogía para enseñarme? ¿Qué es un gradiente? ¿Sabe usted cuáles son las barreras del estudio que impiden que no crezcan y hacen que los estudiantes se retiren y no den el diferente cinturón? ¿Sabe qué es una justificación? Bueno, todas estas preguntas serán resueltas en nuestro siguiente capítulo. Utilizaremos nuestro sistema que se denomina C3. Este es un sistema hecho para desarrollar el sistema. ¿Qué? Esto sería el sistema del sistema. ¿Ok? Esto sería como si hablamos de términos de computación, este es nuestro hardware, la parte física de la computadora, y lo que está aquí es nuestro software. Este es como un antivirus, pero el KEN, que saca la información maliciosa, la información negativa, y la limpia para que tú puedas mejorar. Entonces, los espero en el siguiente capítulo donde trabajaremos la técnica FISO. Gracias.